bienvenidos a su canal de todo un poco 0.2 el canal que se dedica a hacer de todo tipo de vídeos y muchas gracias por visitarnos en este canal hola que tal amigos de youtube bienvenidos a su canal de todo un poco 0.2 el canal que se dedica a hacer de todo tipo de vídeos y muchísimas gracias por visitarnos en este canal bueno pues como podemos ver ya llegamos con la siguiente parte de lo que es nuestro este lavadora el g turbo drone fusilogic de 16 kilogramos la cual tenemos aquí a continuación y pues ese es el segundo vídeo si en donde ya compramos lo que es el presostato y ya estamos aquí con lo que son las piezas perfecto y vamos a hacer lo que es la prueba bueno esta lavadora para las personas que llegan aquí nuevas al canal que están pasando por aquí o que ya la están viendo pues lógicamente que esta lavadora tiene una historia la cual hicimos el primer vídeo para poder así diagnosticar el problema que tenía en ese vídeo pues comentamos cuál fue el detalle que pasó nos la regalaron la trajimos aquí al canal empezamos a diagnosticar los problemas que tienen y le encontramos un problemita de lo que es el presostato mecánico si quieres conocer esa historia y si quieres ver el diagnóstico que se hizo para poder llegar a este problema pues te vamos a dejar un enlace ya sea que le puches allá arriba para poder saber que salgan los vídeos allá abajo o ya sea que en lo que es la descripción te vamos a dejar ese mismo o al término en el cuadrado aquí te van a aparecer los vídeos para poder así y directamente a conocer lo que es la historia si quieres ir ahorita ahí le puchas acá abajo y ya para que comprendas pero también si quieres ver el vídeo completamente y ya después te vas al otro y así ya vas a tener lo que es la historia completa de comprensión del problema de esta lavadora ok bueno pues vamos a empezar que les parece acabamos de comprar lo que son los el presostato vamos a hablar un poquito de este mismo qué es lo que está pasando bueno tenemos aquí el presostato mecánico que le habíamos quitado la anterior a la vez anterior el cual lo checamos y estaba mal si completamente fuimos al centro y compramos este presostato que nos dieron no es el original este de este perdón este es el original pero pues no lo pudimos conseguir y nos vendieron esta que es una pues como una réplica no como un genérico pues así se le podía llamar pero pues lo vamos a intentar vamos a checar con este para ver si trabaja como debe de ser esto lo vamos a conectar vamos a hacer pruebas de lavado para poder así checar no las pruebas que nosotros hacemos aquí en el canal para poder determinar cómo trabaja vale bueno pues vamos a empezar qué les parece ok lo que va a ser a continuación es lo siguiente vamos a llegar vamos a nos van a ayudar ustedes a cómo colocarlo aquí y vamos a hacer lo que es la prueba de encendido si ya no sale lo que es el código de error pe quiere decir que entonces si era el presostato y ya está empezó ya empezaría a trabajar pero de ahí le vamos a hacer más pruebas para poder checar si no hay otra falla que nos pueda llegar a presentar esta lavadora si no hay esa falla pues ya este vamos a empezar con lo que es el armado lo vamos a probar y pues darle mantenimiento por completo dando lo que es un lavado sí para poder así reavivar la nuevamente porque lógicamente que la lavadora pues está un poquito maltratada y pues está mugrosa perfecto órale pues pues vamos al siguiente plano que les parece para poder así iniciar con lo que es la colocación de nuestro presostato nuevo vamos con el vídeo pero antes que nada amigos suscríbete a este canal activa la campanita para así hacerte llegar todo este tipo de vídeos que el día de mañana te van a ayudar a cómo revisar diagnosticar e incluso hasta arreglar lo que son tus aparatos electrónicos ok vamos con el siguiente plano ok amigos fíjense para acá seguir rápidamente y vamos a checar esto vamos a ponernos aquí esquiladitos de este lado de este lado para que veamos conjuntamente vale aquí es donde va lo que es nuestro presostato ahí está vamos a poner la iluminación porque sin iluminación pues no se ve nada verdad ahí está listo mis hermanos listo 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 calixto como dice perverso perverso listo listo ahora yo voy a agarrar este es el presostato mecánico que no que no servía y este pues ya no lo vamos a tener y lo que vamos a hacer a continuación es vamos a agarrar y vamos a checar lo que es vamos a quitarle esta plaquita si para poder así hacer que lo incorporemos con un destornillador de cruz y una vez lo quitamos nada más son dos tornillos de cruz que no son relevantes fíjense listo perfecto mis hermanos, perfecto y ahí está ya lo tenemos a la mano que vamos a hacer, vamos a agarrar hacer esto esta es la parte de acá abajo vamos a agarrar vamos a colocarle el presostato así ahí está y vamos a colocarle su abrazadera perfecto ahí está ya vieron ya vieron ahora vamos a agarrar y le vamos a conectar conexión y lo vamos a dejar adentro como el original perfecto perfecto mis hermanos ahí está listo ya está colocado nuestro presostato y vamos a agarrar y vamos a quitar todo esto de acá para poder hacer nuestras pruebas si y así determinar todo lo demás los resoltes pues hay que cambiárselos completamente porque estos si se se averiaron si como estos resoltes de acá miren como quedaron estos si hay que cambiárselos esta es pura basura vamos a tirar acá la basura a la basura esta es una laminita que pues la vamos a conservar un poco para ver en que nos puede ayudar bueno aquí lo que vamos a hacer a continuación vamos a agarrar nuestra tapadera vamos a colocarla a sobre colocarla para que ya esté así y vamos a retirar lo que son nuestros tornillos de acá y los tornillos de acá sale listongo mis amigos listongo vamos a poner estas acá ahora si vamos para el siguiente plano donde vamos a empezar a probar lo que es nuestra lavadora déjame checar por qué así es un pequeño despapalle vale perfecto listo ahora pues ya estamos aquí nuevamente en nuestra lavadora y ahora si que vamos a hacer pues vamos a conectarla que les parecen que les parecen ahí está ahora vamos a dar el inicio bueno aquí es una pausa si se darán cuenta en el video anterior este la prendíamos y luego luego se este anunciaba lo que es el código de error PE se encendía luego luego sale pim pom pim pom y decía código de error PE ok ahorita ya lo conectamos y va a ver que nos avienta el código nuestra lavadora y ahí está ya no nos aventó ese código de error que nos estaba aventando ya nada más está la F con lo que es el inicio de programa ya nosotros podemos mover los programas perfecto pues al parecer al parecer al parecer todo está pues sirviendo bien vamos a apagar y aprender y vamos a hacer un inicio de lavado para ver si activa la válvula ahí está ok ya hizo lo que es el senseo y ahí está nuestra electroválvula de entrada de agua perfecto ahí vamos bien estamos bien vale les falta una una limpieza bueno ahí está miren ya está entrando el agua ahora vamos a ver vamos a hacer lo que es una cuestión aquí a ver si se puede es que yo quiero ver para ver si podemos checar cómo empieza a lavar para checar también igual lo que es la transmisión nosotros nos vamos a dar cuenta ahí pero ah ya de hecho vamos a hacer un vídeo más adelante de esto de cómo quitar lo que es la tapadera de aquí pero 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 perfecto ok bueno a ver si podemos meter lo que es un imán porque este es el momento de meterle aquí un imán si empieza a trabajar bueno vamos a hacer una cosa rápidamente vamos a ir por acá ahorita ya está trabajando para entrada de agua vale pero para nosotros forzarla pues podemos primero hacer esto ahorita la ponemos para que lave vamos a agarrar ahora le vamos a prender y vamos a poner un centrifugado que les parece centrifugado seis minutos le damos enter y ahí está centrifugando vamos a ver si hace lo que es el giro no se ve nada cuando no detecte que hay agua ahí está ahí ya empezó el primero ahí está el segundo y al parecer si nos está centrifugando mis amigos perfecto ahí está está centrifugando nuestra lavadora ok ok bueno por principio de cuentas ahorita ya con el presostato nos está haciendo todos los trabajos está centrifugando al parecer también puede lavar ahorita vamos a hacer una prueba de lavado para ver que si gire para un lado y para el otro pero al inicio en el sensado pues se escuchó fíjense ahorita como está vamos a agarrar como se escucha ahí está ahí está ahí está trabajando amigos ahí está trabajando la lavadorcita en el centrifugado ok vamos a pausar entra el freno y sin ningún problema ok bueno perfecto ya tenemos la siguiente prueba ya centrifugamos vamos a apagar vamos a prender y vamos a agarrar y vamos a checar lo que es el lavado como le vamos a hacer aquí amigos 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 amigo amiga vamos a agarrar déjale quito esta parte de aquí atrás déjale si tengo una manguerita es que las mangueritas de de vacío son las que nos van a ayudar ahí bueno vamos a quitarla de acá rápidamente vamos a abrirle la tapa para que me acompañen perfecto que es lo que vamos a hacer vamos a agarrar vamos a quitar nuestra tapita de acá atrás dijeron compalúzame acá porque allá no y esta también es una forma de checar si está lavando tu lavadora si con estas pruebas que hacemos los técnicos para poder así bueno lo que yo hago no sé si los demás hagan lo mismo que yo pero yo hago este tipo de pruebas para poder si está lavando vale aquí está nuestro presostato esta es nuestra manguera le hacemos así y la desconectamos ahí está vieron ahora que es lo que voy a hacer yo vénganse para acá y ustedes van a estar aquí viendo si lavo o no y me van a decir sale vamos a agarrar esto así y aquí se va a girar lo que es el 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 plato expulsor vale 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 perdón por las muletillas es que luego a veces se me pasa este las personas que comprenden eso pues me van a decir repites mucho esta palabra una disculpa por las por las palabras muy repetidas trataremos de no hacerlo y trataremos de mejorar en este tipo de de detalles no bueno ahí está vamos a empezar a girar vamos a ponerle nuevamente ahí está ahí ya está girando si se dan cuenta ya está girando para poder sensar perfecto ahí está ya está la entrada de agua ahora lo que voy a hacer voy a soplar para que para simular de que ya está ya tiene agua perfecto ahí está está lavando nuestra lavadora está este haciendo sus ciclos bueno está haciendo su lavado con esa prueba que estamos haciendo está centrifugando está este prendiendo la la bomba de centrifugado y está pues este ya trabajando lo que es nuestra lavadora ok bueno pues al parecer sería esto nada más perfecto bueno esas son las pruebas que nosotros podemos hacer rápidamente con lo que es pues técnicas no forzarlas para poder ver que trabajen o no ok amigos como acabamos de ver en esta circunstancia pues estamos dándonos cuenta de las pruebas que acabamos de hacer que está funcionando casi todo aquí son pruebas técnicas nada más lo que hace lo que hago yo como técnico para poder así pues demostrar las funciones que forzamos para poder ver está en el caso del presostato le hacemos así para poder checarlo si entonces aquí el detalle es este aparentemente nuestra lavadora está trabajando y nada más estaba mal lo que es este presostato mecánico vale ahora pues este falta ver y falta checar cuando ya lo estemos trabajando de manera diferente directo ya conectado a la toma de agua y con lo que es su bomba de expulsión bueno su manguera de desagüe para así ya dar lo que es el último pues por el último detallazo no que es el que ya esté trabajando perfecto bueno para esto antes que nada lo que vamos a hacer nosotros antes de que nosotros echemos a andar lo que es esta lavadora pues como ya nos presentó este tipo de de trabajos pues quiere decir que ya el 90% ya está si en modo de función de que si nos está prendiendo nos está lavando centrifugando y así sucesivamente entonces para poderle dar la prueba final lo que vamos a hacer nosotros es que aquí en este video pues ya va a acabar eso hagan de cuenta que ya la reparamos de lo que es el presostato mecánico y así pues como ustedes se darán cuenta ya quedó si ya no está presentando el error PE y ya nada más vamos a estar checando más adelante los errores que puedan llegar a salir ahora que es lo que vamos a hacer para el siguiente video amigos nos van a ayudar a como desarmarla por completo para darle una super mega lavada a toda la lavadora si que es como darle un mantenimiento en general si porque ese si ya es que nosotros también igual nosotros lo hacemos aquí en el canal cuando nosotros hacemos lo que es un este un mantenimiento si hacemos eso desarmamos toda la lavadora y lavamos pieza por pieza para poder así hacer que vuelva a estar como antes perfecto y bueno es así amigos como ya llegamos al problema y así sucesivamente perfecto ahora también aquella persona que llegara a querer un servicio de lavado de mantenimiento de lo que es su lavadora porque porque luego a veces llega a manchar la ropa porque luego hay veces estamos ahí trabajando y pues desprende lo que es el sedimento lo que es una como manchas amarillas o verdes lo cual pues es muy lógico por lo que es el tiempo que hemos estado usando lo que son estas mismas si requieres de un servicio de mantenimiento de este tipo de lavadoras pues tenemos pues este este servicio que te podemos ofrecer si con nosotros aquí en el canal puedes pedir una cotización de trabajo y para que nosotros podamos acudir a tu domicilio ya sea acudir o pues ir por tu lavadora para así hacerle lo que es este servicio ok entonces pues ustedes díganme aquella persona que guste un servicio por ahí pues me puede contactar por medio de telegram para poder así pues quedar de acuerdo e ir a hacer este mismo trabajo vale en donde trabajamos en el área metropolitana la ciudad de méxico si todas las alcaldías y más aparte en el estado de méxico ya sea de ecatepec o ya sea de aquí de toluca estado de méxico y todos los pueblos circunvecinos de aquí o sea que damos servicio a todas estas áreas vale toluca ecatepec pueblos y así sucesivamente si cdmx todas las alcaldías y así simplemente lo que haces es mandarme lo que es un mensaje de texto a lo que es mi telegram y ahí pues me pides una cotización lo cual lo único que te puedo decir es en donde es o sea donde vives para poder así checar que parte si es dentro de lo que es las áreas que te acabo de mencionar y con eso hacemos lo que es tu cotización vale ya sea que nosotros vayamos por tu lavadora para que hagamos el servicio allá en la ciudad de méxico en la en doctores o vayamos a tu casa y hagamos el servicio como este como lo estamos haciendo últimamente ya los clientes que nos han estado pues este contratando hemos ido a hacer el servicio a lo que está hasta su domicilio y ahí se les dice se les platica todo como está su lavadora se desarma enfrente de sus ojos y ustedes ven el detalle de su lavadora ok bueno amigos pues esto ha sido todo espero que les haya gustado este video la segundo video en donde pues ya se diagnosticó ya se reparó ahora ya nada más es hacer lo que es un lavado y el último video es de prueba general de que ya esté lavadito y todo para poder así ponerlo a prueba trabajando ya con lo que es su toma de agua y demás cosas ok esperen el otro video los otros dos videos que vamos a estar subiendo de lo que es el mantenimiento completo para que vean como va a quedar nuestra lavadora y el último como va a estar trabajando ok nos vemos para un próximo video suscríbete activa la campanita que te dejemos llegar todo este tipo de videos que te van a ayudar el día de mañana a como ver diagnosticar incluso hasta reparar lo que es tu lavador ok también igual antes que me vaya y antes de que se vayan si tú agarras y quieres hacer el servicio nosotros te ofrecemos este servicio pero si tú lo quieres hacer aquí tenemos videos y te los mostramos para que tú lo hagas ok aquí somos compartidos y no hay ningún problema esto se hace para las personas que pueden llegar a no tener el tiempo ni la herramienta necesaria o de plano no pues ahora sí que no tienen conocimiento de esto por eso es que hacemos lo que son los servicios a domicilio pero si tú te quieres aventar nada más dime pregúntame y te redireccionamos para poder hacer lo que es hacer el servicio tenemos videos anteriores de cómo se hace el mantenimiento pero si te quieres esperar cómo queda esta y cómo se hace el servicio por completo espera el otro video y así te lo vas a aventar tú también ok nos vemos para un próximo video bye bye adiós hemos llegado al final de este video nos vemos hasta la próxima